La gente se cayó arriba Y para mis grandes amigos, cerveceros, cheleros Mueve tu cintura, tu cintura, tu cintura Y para ti mi amor Una más, una más dale, una más Unita más, unita más Una más Para que tú te diviertes Para que tú lo bailes Para que tú lo goces, mi amor Una granada inofiosa En tu corazón Solo para ti Arriba, arriba Arriba Toma Salud, 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 salud Toma tu chela Borracha y borrachita Me dice por ahí Y arriba, arriba Y arriba, arriba Y me dijo salud Pásame la botella Que hace rato Que hace rato De paso Tengo a siete Chanchita Pásame la botella Pásame la botella Quiero tomar Por ellas, por ellas Quiero beber Por esas condenadas Que me están mirando Por ahí Eso La gente La gente de Manzana Yo corría Ajá Así 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 Y vaciadas y vaciadas Chanchita Sí Y arriba los sentimientos Lo cantamos Y como dice mi amor Ahora Borracha y borrachita Me dice por ahí Tendré ser a conocida Me llama Mi hijo Siga, 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 siga Así Bien borrachita Me quiere Es como Así Bien borrachita Esa Esa ¿Quién me dijo calor? Mándame la cerveza Esos ratos quiero comer Y ahora Bien 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 ¿Quién me dijo calor? Salud, salud Mándame la botella Pásame la botella Esos ratos quiero comer Eso Eso Bonito Vamos a ir Y la señora Carmen No te sueles señora Carmen Sí Y ese sentimiento Ese amor Para ellos Sigue Esa Valdacita 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 Sí 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 Ay que rico Como mueves Valdacita 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 Allá El vasito Valdacito Valdacita Sí Y ahora Así Quería ver Borracha Valdacita Me dicen Para ir Se me cierra Con la cera Me llaman En mi bar Sigue Bailando Sigue Bailando Y ahora Valdacita ируj mito ¿Quién te la pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásamelo, señorita, que cerra que quiero tomar ¿Quién te la pasó? ¿Quién me dijo salud? Pásamelo, señorita, que cerra que quiero tomar ¿Quién toma más que yo? ¡Ejá! 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 ¿Pero quién toma? ¿Pero quién puede tomar más que yo? ¡Ejá! 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 Había sido borracha Las mujeres tomamos con vasos grandes Más grandes y llenos ¿Oye qué? Con vasos más grandes ¡Ejá! Más grandes que tú Oye, señor cantinero, tráete un pal de paquetoles, maydales y no sosa ¿Quién toma más que yo? ¡Chic, choc! Si alguien pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si alguien pide dos cervezas, yo me pido cuatro más ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos cajitas, nada más Dos cita y hasta chingas chingas Que nos vamos, ¿eh? Bueno, la gente de Manzana Yo, arriba, arriba La gente de Manzana Yo Arriba, los señores, arriba, arriba, arriba ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? ¿Cómo tomas? ¡Escuchas, linda! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién pide dos cervezas? ¿Quién pide dos cervezas? ¿Quién pide dos cervezas? ¿Quién pide seis cervezas? ¿Quién pide dos cervezas? ¿Quién pide seis cervezas? ¿Quién pide dos cervezas? Si ella pide dos cajas, yo pido tres cajas Y tomo por ella Se lo por él, se lo por él Por ese amor Que me está mirando de ropa Salud Y ahora no dice ¿Quién toma más que yo? ¿Qué? ¿Por qué puede tomar? ¿Pero quién? Dile, dile ¿Quién toma más que yo? ¿Qué? ¿Por qué puede tomar? ¡Dos cervezas! Si alguien pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas, una caja para mí Oye señor chofer, dos cajas Si alguien pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas, una caja para mí ¡Eso! ¡Eso! Si, 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 si ¡Invasión asignación a Chapita! ¡Eso! ¡Vamos a la galera! ¡Como dice! ¡No! 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 ¡Volgacita, volgacita! ¡Ay, qué rico pues! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Qué ritmo! ¡Sabor, sabor! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sonidos herreras! ¡Innovaciones y grabaciones champitas! ¡Ajá! ¡Echale, échale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Innovaciones, Flores! ¡Por ahí! ¡Chiquitito, nomás! ¡Pero que sí! ¡Edwin Flores! ¡Salud, papá! ¡Salud! ¡La bicicleta! ¡Ajá! ¡Así, así, así, papacita! ¡Y dale, la señora Karina Ría! ¡Mueve! ¡Mueve tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura! ¡Ya no hay cintura, pero movemos lo que hay, sí o no! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Arriba, la señora Karina! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Magdalena y Nostrosa! ¡Esa cinturita, esa cinturita! ¡Vale, va, 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 va! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Oye, compro cerveza, chicos! ¡Por qué tan triste! ¡Todos son los chicos solteros, a ver! ¡Ajúpan los solteros, solteros! ¡Ajúpan los solteros, son ricos! ¡Solterita, viste! ¡Y el tío ya va a morir eso, pero no diga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chas, chas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vale, dale, Charabita! ¡Mueve, mueve! ¡Sin cura! Sigue, 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 y sigue bailando Sigue, 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 casi me va gozando Vuelvecita, 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 vuelvecita Ay, que es rico, va, vacina Sí, sí Para las mujeres solteras Así no va, tú creerás Eso, sí Arriba las cheleras, arriba Arriba las cheleras, arriba Arriba las cheleras, arriba Pero arriba, pues Eso, Sandra Sigue, 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 sigue Que siga bailando Que siga, que siga, que siga gozando Que siga, que siga, que siga bailando Sí, sí La vueltita, mi amor, la vueltita Vuelta cita, vuelta cita, vuelta cita A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha